Pues lamentable, muy, muy lamentable, amigas y amigos, mucho, pero mucho, muy lamentable. Estoy constituido aquí en lo que es la carretera federal 1110, en su tramo que va de Pénjamo hacia Churipitzeo. Y precisamente estoy, estoy aquí a orillas de lo que es, pues en el campo deportivo aquí en Churipitzeo. Y pues, les decía, lamentable, muy lamentable, hay, hay una persona muerta. Ahí, ahí se alcanza, pues a vislumbrar el cadáver de este infortunado. Voy a un acercamiento. Pues ahí, ahí con la luz de estos vehículos. El cuerpo, pues ya se, ya se ha tirado a un costado de la carretera, precisamente en el acotamiento del carril de alta velocidad. Ya a estas alturas, pues, caray, qué lamentable, qué lamentable. Este, este masculino, se desplazaba a bordo de una motocicleta. Ya, pues, el sitio está acordonado, a la espera de que, pues, arriben, arriben los elementos de la agencia de investigación criminal. Y, pues, desde luego, el servicio médico forense para que se proceda al levantamiento del cuerpo de este infortunado que, pues, muere, muere, aquí en la carretera federal 1110, en su tramo de Pénjamo hacia La Piedad, frente a la comunidad de Churipitzeo. Bueno, pues, por lo que observo, pues, el cuerpo está semi-destrozado, semi-despedazado. Buenas noches, buenas noches. Sí. ¿Cómo? ¿Lo venían siguiendo? Ah, caray. A ver, permítanme. Para agarrar una secuencia, permítanme. Por aquí, vecinos me están informando que este joven era objeto de una persecución por parte de autoridades. El joven se desplazaba en una motocicleta. Y, pues, me informan por aquí los vecinos que venía siendo perseguido por las autoridades a bordo de una patrulla. ¿Ustedes se percataron? Bueno, miren, es lo que me están comentando por aquí algunos vecinos. Oficialmente, pues, no tengo el dato. Sería Ministerio de Esperar, pues, a que se rinda el parte informativo por parte de las autoridades correspondientes. La motocicleta, pues, queda a cierta distancia. Miren, ahí está el cuerpo. La motocicleta donde se desplazaba este masculino queda a una distancia de aproximadamente, pues, unos 40, 50 metros de el lugar donde queda este joven pendido en el pavimento a lo que es el acotamiento del carril de alta velocidad de la carretera federal 1110 en su tramo Pénjamo-La Piedad. Por allá observamos, donde, ahí casi a la altura donde se ve el centellar de las luces de una unidad policíaca. Miren, ahí se aprecia la motocicleta. Una patrulla de la policía municipal, pues, está desguardando también esta zona. Más allá, pues, hay otras dos o tres unidades que están también protegiendo. Pues, aquí vecinos que, pues, están, están, este, pues, observando y que son quienes me comentan que este joven era objeto de una persecución por parte de las autoridades. Reitero esto, no puedo afirmarlo. Es el dicho de los testigos. Pues, sí, observamos, este, hay, hay elementos que están en estos momentos, pues, resguardeciendo este sitio a la espera de que arriben las autoridades competentes. En este caso, reitero, los elementos de la Agencia de Investigación Criminal y, pues, el Servicio Médico Ferencia. Vamos a avanzar un poco. Esto es, amigas, amigos, aquí en el puente peatonal de Churipitzeo. Voy avanzando a efecto de poderles mostrar dónde quedó la motocicleta en la cual se desplazaba este joven. Ahí está la motocicleta. Hola, buenas noches, ¿cómo están? No, pues, están en primera fila, canijos. Sí, la gente, pues, allá desde el puente, pues, observando todo esto. Ahí está la motocicleta en que se desplazaba este joven. La moto, pues, queda también a un lado, ahí está, queda a un lado del acotamiento del carril de alta velocidad de la carretera. Voy a hacerme para acá, esto está medio peligrosón. Está un poco peligroso, está muy oscuro. Los vehículos, pues, vienen, a pesar de que haya acordonamiento, de que hay señalamientos, algunos vienen a velocidad fuerte. Ahí está la motocicleta, miren. Esa es la motocicleta en que se desplazaba este masculino que pierde la vida, que pierde la vida aquí en la carretera federal. 1110, en su tramo, Pénjamo-La Piedad, frente a la comunidad de Churipitzeo. El joven, pues, vuelvo a reiterarlo, allá queda su cuerpo tendido, tendido también, sobre el acotamiento del carril de alta velocidad aquí en nuestra carretera. Pues, así las cosas, amigas y amigos. Pues, pues, vamos a esperar, vamos a esperar el parte informativo, pues, para tener la certeza de qué fue lo que sucedió en este lamentable accidente en el cual, pues, un joven pierde la vida. Hay una unidad de tránsito municipal también, pues, estacionada aquí en este espacio, en esta zona. Ahí observamos también una motocicleta de la motocicleta. A ver, me voy a subir, porque estos vienen, estos vienen, pero hecho es la mocha. No se vayan a llevar el perro de alta camadilla. Pues, sí, es una unidad de tránsito municipal, una motocicleta de la motocicleta, hay elementos policíacos. Ahí observamos a uno de ellos. Y, pues, así las cosas, amigas, amigos. Vamos a esperar, reitero, el parte oficial, para poderles precisar a ciencia cierta qué fue lo que sucedió en este sitio. Lo real, lo auténtico es que hay un joven, un masculino, pues, muerto, muerto, queda a orillas, a orillas del acotamiento del carril de alta velocidad en este tramo de la carretera Pénjamo-La Piedad, frente a la comunidad de Churipitzel. Pues, hay, hay bastante gente, muchos, pues, allá arriba del puente. Otros, los que estaban por ahí, pues, haciéndome comentarios, pues, están, están, este, fuera de la cinta asfáltica. Eh, ahí alcanzamos a observar, ahí hay un monumentito de personas, bastantes, bastantes personas que se han dado cita, eh, pues, aquí en, en esta parte de la carretera. Pues, amigas, amigos, buenas noches.